Venga, usted le da la caricatura, ¿verdad? Sí. Yo admiro de los caricaturistas esa habilidad que en un trazo resumir toda una situación o un personaje. ¿Cómo sería la caricatura de Colombia? Digamos, ¿es fácil hacer la caricatura de Colombia o es difícil porque ya es una caricatura? Es una caricatura. O sea que ya está ahí. Somos una caricatura, no. Somos una caricatura, yo no tendría nada que agregar. Absolutamente polarizada. Aquí la oposición desea que le vaya mal. O sea, aquí no trabajamos para el gol, para que todos hagamos gol. No. Aquí la caricatura de Colombia es deseamos que te vaya mal. Y eso es lo que nos tiene podrido. Aquí no hay posibilidad de cambio. Aquí la gente que quiera llevar una idea nueva se enfrenta a un pensamiento absolutamente aletargado, modorro, amodorrado, vejete, parroquial. Aquí usted es muy difícil. Pero me levanto todos los días con muchas ganas de vivir en Colombia. Me gusta mucho este país. Me gusta mucho. Me gusta mucho este cagadero. Es un país en obra negra. Es un país en obra negra. Por eso es que Medellín está lleno de put. Y por eso los gringos vienen a putear aquí. Es un país en obra. En obra. Que sí, este país se volvió como era Bangkok o como era el orinal de todos los gringos que iban a Vietnam o que eran todos mochos o que querían echarse en un polvo. Se volvió Medellín el puteadero más grande de Colombia, hermano.